Música ¿Qué pasó? Te fuiste oyendo Paranteo y regresé esperando ¿Quién se burló de tu seguimiento? ¿Quién te llamó? No te amaba tanto ¿Quién se burló de tu sentimiento? ¿Quién te miró? No te amaba tanto Ahora podrás dar la maravilla ¿Quién se burló de tu sentimiento? Recién sabrás volver en el alma Con su amor y tan sufrimiento Recién sabrás volver en el alma Con su amor y tan sufrimiento Arqueta de Pincadez ¿Qué me pasó? Te fuiste oyendo Paranteo y regresé esperando ¿Qué me pasó? Te fuiste oyendo Paranteo y regresé esperando ¿Quién se burló de tu seguimiento? ¿Quién te llamó? No te amaba tanto ¿Quién se burló de tu sentimiento? 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 Y el cielo de los sufrimientos En el cielo marco de los niños Y en el cielo venganos No, 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 por Dios que no Ya no puedo volver en el amor Así no estaré viviendo el amor No, no, por Dios que no Ya no puedo volver en el amor Así no estaré viviendo el amor No, 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 por Dios que no ¡Ya no vuelvo contigo, ya no! ¡Por Dios que no! ¡Ya no vuelvo contigo, ya no! ¡Ya no vuelvo contigo, ya no! ¡Ya no vuelvo contigo, ya no! ¡Por Dios que no! ¡Ya no vuelvo contigo, ya no! ¡Por Dios que no! ¡La big于eta! ¡Gracias!